hola 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 my friends hola a todos amigos y sean todos más que bienvenidos a la penúltima clase del año estamos en la clase número 11 bienvenidos sean todos amigos ya vemos algunas personitas en la transmisión de vivo salúdenme déjenme un comentario póngame hi teacher hello teacher whatsapp teacher lo que ustedes prefieran comentar penúltima clase del año amigos quiere decir que el próximo miércoles 8 de diciembre cerramos el año con una clase que va a estar muy interesante y además vamos a estar a la mitad de este primer nivel o esta primera temporada como queramos llamar que consta de 24 episodios esta es la número 11 la próxima semana evidentemente será la número 12 y nos vamos a tomar un descanso navideño por supuesto y estaremos de regreso lo más probable es que a finales de enero para la clase 13 y así sucesivamente hoy tenemos una clase sumamente interesante hello to mirla hola mirla bienvenida y bueno como siempre hay poco tiempo que perder y mucho que aprender comenzamos welcome to english time with teacher alfred presented by english peak all right so hello hola rus hola a todos y bienvenidos y bueno vámonos directo con la información welcome to class 11 bienvenidos a la clase número 11 hello friends and time expressions vamos a comenzar con un poquito de expresiones de tiempo sobre todo las últimas clases que hemos visto temas relacionados al simple present para hablar de nuestras rutinas o nuestros tiempos libres hello to lorena hello to anna hola a todas y bienvenidos bueno para hablar de los días de la semana por ejemplo si queremos decir los lunes vamos a utilizar on on mondays y podemos decir on mondays los lunes on mondays on mondays i wake up early i exercise i take my children to school llevo a los hijos de la escuela hola 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 bienvenidos sean todos entonces antes de un día de la semana utilizamos otro ejemplo puede ser I play soccer on Mondays Juego fútbol, juego soccer Los lunes I play soccer on Mondays O por ejemplo, para decir también Los fines de semana También vamos a utilizar On, on weekends Por ejemplo, on weekends On weekends, los fines de semana Right Hello to George, saludos hasta la ciudad de México She watches Netflix On weekends Puede ser un ejemplo Ella ve Netflix los fines de semana She watches Netflix on weekends Muy bien, los que tomamos apuntes Aquí debajo de mí Vamos a estar dejando todo el vocabulario listo In the mornings Fíjense como aquí cambiamos Y saludos hasta Uruguay Lorena Aquí cambiamos un poquito In the mornings Para decir Por las mañanas O en las mañanas Aquí usamos in In the mornings We exercise in the mornings Hacemos ejercicio En la mañana ¿Por qué aquí está in the mornings? En plural y aquí en singular Porque se pueden usar cualquiera de las dos Indiferentemente No hay ninguna diferencia Ni ningún problema con usar una O la otra De hecho lo vamos a comentar un poco mejor O un poco más a detalle En unos minutitos También tenemos in the afternoons Ok In the afternoons Que es por la tarde Pero por la tarde un poco más tirando hacia el mediodía No tanto hacia el atardecer And they don't study in the afternoons They don't study in the afternoons Ellos no estudian En las tardes Ahora sí Para hablar un poquito más de en las tardes noches Vamos a utilizar In the evenings In the evenings Ok Por las tardes O por las tardes noches también podría ser ¿No? In the evenings Ojo aquí a la pronunciación Esta es de aquí No suena In the evenings Evenings In the evenings I have dinner And read Por las noches O por las tardes noches Ceno Y leo Ok Los invito a utilizar estas expresiones Las que estamos viendo en pizarra En un comentario Para hacer una oración Ahí mismo Y muy importante Mucho ojo aquí Ahora sí Para decir en la noche No vamos a usar in Y no vamos a usar on Si no vamos a utilizar at At night Y es lo mismo que decir Por las noches O en la noche At night Or at nights I go online And talk to my friends at night En las noches Entro al internet Y hablo con mis amigos Ok At night También podemos ser un poco más específicos Otras expresiones de tiempo Saludos a tercero Before breakfast Por ejemplo Antes del desayuno Puede ser una expresión de tiempo también Before breakfast I read the news Before breakfast Leo las noticias antes del desayuno I read the news Before breakfast Y así como usamos before Que es antes También podemos usar after Que es después After class Después de clases I play video games After class Juego videojuegos Después de clases I play video games After class Alright Y aquí tenemos Ya las listas Otra expresión de tiempo Muy importante Every day Todos los días Ok Es muy importante Muy importante Que aquí Para decir todos los días Si Va a ser every day Pero vamos a hacer una separación Vamos a separar el every Del day Porque si dijéramos Every day Pegado Esto es un adjetivo Es un adjetivo Como decir Cotidiano Normal De la vida Diaria Es una pequeña diferencia ¿No? So every day Todos los días Y every day Pegado Es más bien un adjetivo Ok Entonces para decir Todos los días Es every Uy aquí escribí mal Every Every day Pone Jorge In the afternoons I take a nap Very good So El ejemplo que yo daría Con every day I have coffee Every day Tomo café todos los días Every day ¿Vale? Y aquí tenemos ya la lista completa Si estás viendo la repetición De la clase Pues le puedes poner pausa En este momento Y copiar todas las expresiones Vamos a practicarla Una vez más Por cierto Aquí en la primera Claro que podemos cambiar El Monday Por Tuesday Wednesday Todos los días de la semana Que de hecho vimos La clase pasada Pueden decir On Wednesdays I go to the dentist Por ejemplo Los miércoles voy al dentista Or On Friday I see my friends Veo a mis amigos los viernes Entonces Aquí lo importante Es que sepamos Que antes de los días De la semana Si vamos a decir Que haces cotidianamente O para divertirte Usamos On Vamos a practicar Una vez más La pronunciación Los invito En casa A repetir Después de mí On Mondays On Mondays In the mornings In the afternoon In the evenings At night Before breakfast Before breakfast Breakfast El desayuno No lo vamos a pronunciar Break Fast Como se pronunciaría Nada más la palabra break Es break Breakfast Before breakfast After class Every day Good job Buen trabajo Y como les platicaba Es lo mismo decir On Mondays Que On Monday O sea Lo repito Estamos hablando de rutinas De nuestros hábitos Podemos decir On Monday O on Mondays On weekends O on the weekends Como si Fin de semana O los fines de semana In the morning O in the mornings Aquí no importa tanto Todo está correcto So On Monday But also fine También está bien On Monday In the mornings In the morning In the afternoon In the afternoons No hay ninguna diferencia Al respecto Pueden usar Las que gusten Ok Venga Si tenemos alguna pregunta Por favor No lo duden En los comentarios Somos 16 personas En el en vivo En estos momentos Y los invito A seguirme dejando Ejemplos En los comentarios On Wednesday I drink coffee Actually I drink coffee Every day Todos los días I drink coffee Every day Yo tomo café Todos los días I work I don't work On the weekends Por ejemplo Yo no trabajo Los fines de semana Ok ¿Qué comentarios Me pueden hacer Ustedes? ¿Vale? En lo que hacen Sus comentarios Recuerda que si le das A la campanita Que dependiendo De donde me estés viendo La campanita Puede que esté arriba O abajo Te va a llegar Una notificación Cada vez que tengamos Contenido nuevo Estemos transmitiendo En vivo Y todo lo relacionado A mis videos Thank you very much Everybody Muchas gracias A todo el mundo Por su apoyo Por sus comentarios Y si ya les está Gustando la clase También me pueden dejar Un like Un me gusta Me encanta O cualquier tipo De reacción Porque eso saben Que además Me ayuda bastante Vamos a ver algo Que yo creo Que es sumamente Importante también Y lo vamos a ver Con calma Las famosísimas WH questions Las preguntas Que comienzan O que incluyen Una WH Por ejemplo What Que significa Que O cual Where ¿Dónde? When ¿Cuándo? Who Muy importante Who ¿Quién? Y también puede ser ¿Quiénes? How ¿Cómo? ¿Cómo? Muchas personas Confunden la pronunciación De who Con how So Who And how ¿Quién? Y cómo Y también Why Que es ¿Por qué? Why Y también podemos tener Which ¿Cuál? Este sí es más específicamente Dentro de las opciones Which ¿Cuál? Ahora Quizás sepas O quizás no Que Estas no son Las únicas Estas son las más comunes Porque sirven de base Son las que tienen Una sola palabra Las WH questions De una sola palabra Pero estas dan paso Bueno Ahorita vamos a ver Unos ejemplos Estas dan pasos También A Las WH De dos Palabras Que las vamos a ver En unos minutitos Mientras tanto Aquí vamos a estar viendo Algunos ejemplos De preguntas Con cada una De Ellas Y Vamos a hacer uso Por primera vez En la clase de hoy De los audios Vamos a escuchar Cómo se pronunciaría Esta Primera pregunta What do you do In your free time? Los invito a repetir Después de mi querido Asistente virtual Una vez más What do you do In your free time? What do you do In your free time? ¿Qué haces En tu tiempo libre? Pregunta clave Pregunta clave What do you do In your free time? Where do you go On weekends? ¿A dónde vas Los fines de semana? Where do you go On weekends? Where do you go On weekends? ¿A dónde vas Los fines de semana? Por cierto También los invito A dejar en los comentarios Una respuesta A estas preguntas ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿A dónde vas Los fines de semana? Vamos a ver Qué ejemplo tenemos Con when ¿Cuándo? When do you exercise? When do you exercise? When do you exercise? ¿Cuándo haces ejercicio? When do you exercise? Who do you go To the movies with? Who do you go To the movies with? ¿Con quién Vas Al cine? Who do you go To the movies with? Who do you go To the movies with? Ahora, no sé Si vean algo raro En esta pregunta ¿Por qué Si queremos preguntar ¿Con quién? El with Está hasta el final ¿No sería mejor Preguntar With who Do you go To the movies? Pues en español Sí Pero en inglés Hay una regla Que dice Que no podemos Comenzar preguntas O oraciones A veces Con preposiciones Como with Es una preposición Y esto Estaría incorrecto With who Do you go To the movies? No Lo único que vamos A hacer es Tomar el with Y pasarlo Hasta el final Para preguntar ¿Con quién? ¿Con quién Haces esto? ¿Con quién Haces lo otro? Comenzamos directamente La pregunta con Who Y el with Lo mandamos Hasta el fondo Todo lo demás Se queda igual Who And with Hasta el final Y ahí ya estaríamos Preguntando ¿Con quién? La primera parte Correcta Y ya les había Dicho La segunda Incorrecta Esto pasa también La misma regla Aplica Aplica Por ejemplo Para la pregunta Super fácil De dónde eres Este es el de Y este es el donde Lo normal O para alguien Que habla español Lo normal Sería preguntar From where you are De dónde tú eres Pero de nuevo La misma regla Aplica Pasamos el from Hasta el final Where are you from? Ok Where are you from? And who do you go To the movies with? Con quién vas al cine Ok Espero que Haya quedado Más o menos claro Esta parte Y estamos listos Para seguir Con nuestros ejemplos Vamos a ver ahora Un ejemplo de How Y Aquí Una fe de ratas El audio Va a decir How do you make spaghetti? Y el texto dice How do you make guacamole? Discúlpeme Se corregirá Pero bueno Supongamos que aquí En el texto Tenemos spaghetti How do you make spaghetti? ¿Cómo haces spaghetti? ¿Cómo se hace el spaghetti? How do you make spaghetti? Ok Vamos a ver un ejemplo De why Por qué Y escuchamos Why do you study English? Why do you study English? Why do you study English? Y la pregunta es ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Queridos amigos Les recuerdo que Todos estos audios Y la presentación En PDF Están O estarán disponibles Y ya están disponibles Todas las anteriores Con todos sus audios En nuestro grupo De Telegram Para unirse al grupo De Telegram Lo único que hay que hacer Es después de la clase Darle al link Que ya está en la descripción En el texto De este mismo video Ok Y en el caso de which Which Lo vamos a dejar Para más adelante También se puede aplicar Y aplican las mismas reglas Pero Por ahorita Lo vamos a dejar A un ladito No lo vamos a ver Es un poquito Distinto Tiene algunos detalles Que no vamos a ver Tanto por el momento Lo veremos un poco Más adelante ¿No? Pero como les comentaba Las WH questions También tienen su versión O tienen Derivados Que involucran A dos palabras Una de las más comunes Es What time Que muchas personas Confunden de Cuánto tiempo Pero es A qué Hora Y hablando de esta pregunta Hablando de what time Les adelanto Que el próximo miércoles 8 de diciembre En la última clase Del año Aquí los vamos a ver Los vamos a ver todos Y es La clase Básicamente Dedicada A preguntar La hora Y todo lo relacionado A decir la hora En inglés Aquí los espero Como siempre Y como hoy El próximo miércoles What time Otra pregunta De dos palabras Que se sigue considerando Una WH question Puede ser How long Que esta si es Cuanto tiempo O que duración How long How long How much Para preguntar Una cantidad Puede ser Para preguntar Un precio Pero también Para preguntar Una cantidad Cantidad No contable No nos vamos a redar Tanto ahorita Con lo contable Y no contable Lo estaremos viendo Alrededor de la clase 23 o 24 De este mismo curso Gratuito Por facebook live En lo que ya sería El 2022 Otra pregunta How often Cada cuando Que tan seguido Y esa es la que más Nos interesa El día de hoy Vamos a ver Un poco más En unos minutos Hablando del How often Esta palabra Often Tiene dos pronunciaciones Y las dos Están correctas Pueden o no Pronunciar la T Puede ser How often Pero también puede ser How often Da igual Y bueno Tenemos la Palabra Once Que es exactamente Lo mismo Que decir Una vez Lo vamos a pronunciar Los invito a repetir Después del teacher Once Once Y su contraparte Twice Que esto significa Dos veces Twice Decir twice O decir Two times Es exactamente Lo mismo Y a partir De tres veces Ya podemos decir Three times Tres veces Four times Cuatro veces Five times Cinco veces And so on Y así Sucesivamente Existe la palabra Trice Si existe la palabra Trice Pero sinceramente Amigos No se usa O se usa muy poquito Trice Que si significaría Tres veces Pero vamos a Suponer Vamos a pretender Que no existe ¿No? So Recapitulando Para decir Una vez One time O Su alternativa Recomiendo más Once Two times O su alternativa Twice Y ya a partir De tres veces Ya decimos Three times Four times Etcétera ¿Vale? Very good ¿Ok? Y luego Por ejemplo Vamos a quedarnos Con el once Muy importante esto Para decir Una vez por semana Vamos a poner Once O decir Once a Week Once a week Una vez por semana This class This Facebook life Is Once a week Una vez por semana O por ejemplo Para decir Una vez al mes Lo mismo Once A month Una vez al mes Una vez al año Once A year Aquí lo importante Es que sepamos Que hay que incluir El a Y podemos hacer Lo mismo con Two times A year Dos veces al año Two times A month Dos veces al mes Etcétera ¿Vale? Regresamos a la presentación Aquí debajo de mí Tengo algunas maneras De decirlo Y ahora Vamos a ver Cómo armamos Una pregunta De información En simple present En inglés Y esta es la parte De gramática Sumamente importante Amigos Muy muy importante ¿Ok? Aquí A veces el inglés Es bastante Sistemático Y formulaico ¿A qué me refiero? Que a veces Es como la matemática Hay que seguir una fórmula Y ya tenemos Lo que queremos decir Para armar Una pregunta De información En inglés Lo único que tenemos Que hacer Es seguir Esta pequeña Fórmula Que estamos viendo En pantalla Y vamos a ver Cómo Van a ver Cómo por arte De magia Si seguimos Esta fórmula Ya sabemos Cómo hacer Preguntas En inglés Al menos En el simple present Pero les voy a contar Un secreto Si se aprenden Esta fórmula Casi todas Las demás Son idénticas Lo único que cambia Tal vez es el auxiliar Un detallito aquí Pero la fórmula Como tal Para hacer preguntas Casi todas Son iguales Comenzamos Con una WH question Con cualquiera De las que vimos Hace un momento Do O does Ya saben Que dependiendo Del sujeto El sujeto Y un verbo El verbo En este caso En forma Base Signo de interrogación Muy importante Y también importante Mencionarles Que entre el verbo Y el signo de interrogación Pueden haber Un complemento O pueden haber Algunas palabras Extra Pero que no Son obligatorias Ni necesarias Estas que tenemos aquí Si son Las Que nos van A servir Más Pero bueno Mucha Mucha explicación ¿Dónde están Los ejemplos Teacher? Vamos a ver Primero que nada Tenemos que saber Por quien Estamos preguntando Vamos a suponer Que queremos Preguntar Por tu Mejor Amigo O por tu Mejor amiga Ok Es de quien Nos interesa Saber Esa pregunta De información Que queremos hacer Entonces Ya tenemos En nuestro sujeto Your best friend Tu mejor amigo O tu Mejor amiga Partiendo De eso Si queremos Preguntar How often Por ejemplo Cada cuando Tu mejor amigo Pues incluimos Nuestra WH Tal cual How often Muy importante Esto amigos Aquí Con que dice WH question Como estamos viendo En el ejemplo Incluimos A las de dos Palabras O sea Puede ser Nada más What Pero también Pueden ser Las de dos Palabras What time How long O como en este caso How often Cada cuando Cada cuando Ahora Your best friend Tu mejor amigo Es singular Y es tercera persona O sea Es chisme Vamos a utilizar Do O does ¿Qué creen ustedes? Déjenme un comentario En lo que tomo Un sorbito de café Coméntenme ustedes Si sería Do O does Do O does How often And your best friend No tengan pena Pónganme un comentario Pone Jorge Dos Jorge Felicidades Estás en lo correcto Como Your best friend Es singular Tercera persona Tenemos que poner Dos Ok En el caso de Ana Nancy Ruth No se preocupen No pasa nada Es normal Tener errores Pero Your best friend Es singular Y tercera persona O sea Es chisme Chisme sobre un singular Por lo tanto En esos casos Aplicamos el Dos Y que nos falta Pues nos falta El verbo Cada cuando Tu mejor amigo Cada cuando Tu mejor amiga Cualquier verbo Ya ni me acuerdo Cual puse yo En la presentación En este ejemplo Vamos a ver Que puse Ok How often Does your best friend Cook Cada cuando Cocina Tu mejor amigo O cada cuando Cocina Tu mejor amiga Y ya está Queridos amigos Ya tenemos Nuestra pregunta Completamente Hecha Ok How often Does your best friend Cook Ahora Ahora vamos a regresar A ver un poquito Más ejemplos De como Con esta misma Formulita Podemos hacer Básicamente No No básicamente Me voy a atrever A decir que Infinita cantidad De preguntas En inglés Y en el Simple present Hablando de preguntas Que es un tema Me he topado Con muchas personas Que si tu le haces Preguntas a ellos Te pueden responder Decentemente bien Pero al momento De hacer preguntas Se les complica Un poquito Como formularlas Es por eso Que tengo Un pequeño anuncio Que hacerles Y espero Que les guste Estamos Por sacar Un audiolibro Con 101 Preguntas Para conversar En inglés Saldrá a la venta A un precio Súper accesible La próxima semana O a más tardar Dentro de dos semanas Viene con audios Incluidos Con la voz De un servidor Teacher Alfred Y además Con audios También Opcional Si quieren escuchar Otra voz Que no sea la mía Con otras voces Les repito Va a estar A un precio Sumamente accesible Todavía no sé Exactamente la cantidad Pero ¿Qué incluye? Incluye el texto En inglés Y en español O sea Las preguntas Están tanto en inglés Como en español Los archivos De audio En inglés Con la voz De un servidor Y voces alternativas Tanto de hombres Como mujeres El pdf Los audios Y también El archivo En video Que se puede O estamos viendo La posibilidad De que se pueda enviar Directamente Al whatsapp Además del correo Entonces aquí Yo ya tengo el libro Si nos vamos A la primera Por ejemplo Por cierto Comienza de preguntas Muy básicas A preguntas Un poquito más avanzadas Y Vamos a escuchar Esta primera Como muestra La que yo había grabado Y A ver Me parece que este es el audio Probando Probando No Ese era yo probando Escuchamos Ahí está el audio Hello How are you? Ok Ese sería Mi voz Evidentemente Pero también Les voy a incluir La opción De Voces alternativas Como la que vamos A escuchar A continuación Hello How are you? Bueno Entonces Para los que les interese Este audio libro Tendremos un poquito Más de detalles Sobre precios Que ni se preocupen Tanto por el precio Que cualquier persona Lo va a poder Pagar sin tanto inconveniente Y Básicamente La fecha de lanzamiento Porque el libro Ya está casi terminado Es nada más Terminar los detalles De su lanzamiento Y Cualquier cosa Por supuesto Me lo pueden preguntar Por Mensaje directo O Al correo A ver Lo Lo pongo en pantalla English Pick At iCloud Dot com También pueden pedir Información A ese correo Vale Bueno En lo que Seguimos Con la presentación Vamos a ver Bueno Aquí ya nos Regresamos un poquito Pero no pasa nada Podemos repasar Cómo hacemos Estas preguntas Aquí tenemos la fórmula De nuevo Habíamos visto La pregunta Cada cuando Cocina tu mejor amiga O tu mejor amigo How often Does your best friend Cook Ahora Lo que quiero enseñarles Ahora Es cómo Siguiendo esta formulita Nuestra fórmula Mágica Tenemos Un Mundo infinito De posibilidades Para hacer más preguntas Antes de eso Vamos a ver Posibles respuestas How often Does your best friend cook Aquí ya podemos usar el Once a week Como les había platicado Aquí estamos utilizando Once También podría ser One time a week O twice a month Dos veces al mes Twice a month Etc Entonces Ahora sí Vamos a ver Más preguntas Con How often Tenemos por ejemplo How often Do you exercise Una posible respuesta Puede ser Four times a week How often Does he do chores Cada cuando Él hace el quehacer Once a week Una vez por semana How often Do you travel Cada cuando Viajas Twice a year Dos veces al año How often Does George go out Cada cuando George sale Twice a month Por ejemplo Vamos a practicar Estas preguntas Los invito a repetir Después de mis queridos Asistentes virtuales Y también los invito A responder Estas mismas preguntas En los comentarios Con sus propias Respuestas How often Do you exercise In my case I exercise Three or Four times A week What about You guys Que hay de ustedes Chicos How often Do you exercise How often Does he do chores He does chores Once a week How often Does he do chores How often Do you travel I travel Two or Three times A week No No A week No A year Two or Three times A year How often Do you travel Cada cuando Viajan Ustedes How often Do you travel How often Does George Go out How often Does George Go out Cada cuando Sale George He goes out Twice a month Dos veces al mes ¿Y tenemos una más? How often Do your friends Play video games They play video games Every day Or Yeah Every day How often Do your friends Play video games Ok Rangel Estás poniendo Ok Perfecto Ya lo corregiste Tú mismo Muy bien Que bueno Que es muy importante A veces Darse cuenta Cuando podemos Corregir algo Nosotros mismos Pone Jorge I travel Once a month To Mexico City Muy bien Once a year Vale Perfecto Muy importante Les repito Para indicar La frecuencia Con la que hacemos algo Usamos el A A week Por semana A month Al mes A year Al año Incluso A day Al día I brush my teeth I brush my teeth My teeth Sorry I brush my teeth Three times A day Yo me cepillo Los dientes Tres veces al día Bueno It's your turn On the comments Es tu turn En los comentarios Pero Quiero que pongamos Atención también En este momento Quiero invitarlos A ustedes A que me hagan Preguntas a mí Pregúntale al teacher Ok Cosas que quieran saber Sobre mis rutinas Mis hábitos Mi tiempo libre Cosas por el estilo Fíjense como Repito Siguiendo esta fórmula Tan sencilla Pueden hacer Básicamente cualquier pregunta Que quieran En el Simple Present Vamos a suponer Yo les voy a empezar a ayudar Que me quieran preguntar Cada cuando Vas al cine Sería How often Do You Go To the movies El do the movies Es nuestro complemento ¿No? El cine Y ya tenemos Nuestra pregunta How often Do you Go To the movies ¿Quieren hacer Una más sencilla? Podemos hacer Una más sencilla Si me quieren preguntar ¿A dónde Vas El fin de semana O los fines de semana? Como estamos preguntando A dónde Nuestra WH Va a ser Where Do you Go On weekends Los fines de semana ¿Ok? Entonces quiero invitarlos A que me hagan preguntas Sobre a mí Al teacher Yo les voy a responder Pero en lo que escriben Sus preguntas Fíjense cómo Básicamente con esto Ya podemos hacer Cualquier pregunta De información Que queramos Vamos a ver más ejemplos Queremos preguntar ¿Dónde trabajas? ¿Cómo preguntarían ¿Dónde trabajas En inglés? Se puede hacer Con esta misma Formulita Where Do you Work Y listo Esta fórmula Mágica No cambia No hay pierde Where Do you Work Ok Vamos a ver Quieren preguntar ¿Cuándo? Correcto Nancy Where do you work? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo limpias La casa? Por ejemplo ¿Cuándo limpias La casa? When Do you Clean The house? Ahí el de house Es como que Nuestro complemento ¿No? When Do you Clean In the house Queremos preguntar Ahora por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué Estudias En la noche? Pues nuestra WH ¿Por qué? Vamos a usar Why Do you Study At nights Y listo ¿Vale? Why Do you Study At nights Entonces Ya quedó bastante demostrado Que si En esta formulita Ya Podemos hacer Preguntas De información Si estás viendo la repetición Te invito a ponerle pausa Copiar esta fórmula Porque es infalible O básicamente infalible Muy bien Nancy Why do you Study At night Vamos a hacer Uno o dos más Podemos preguntar ¿Qué desayunas Normalmente? ¿Qué desayunas Normalmente? ¿O qué comes en el desayuno Normalmente? What Do you Eat For breakfast Y ahí podemos usar Usually Que ya lo habíamos visto Anteriormente What do you eat What do you Eat For breakfast Usually El usually También lo podemos poner En cualquier lado ¿No? De nuevo O Vamos a utilizar Una con dos palabras Por ejemplo El what time Que lo vamos a ver Más a detalle La próxima semana Pero por ejemplo Para preguntar ¿A qué hora Te despiertas Todos los días Lo mismo Pero Vamos a cambiarla ¿A qué hora Se despierta Rosana Todos los días What time Aquí vamos a utilizar Does Porque Rosana Es chisme Tercera persona Circular What time Does Rosana Wake up Every day ¿Ok? ¿Quieren que hagamos Una más Con terceras personas? Vale Vamos a hacer Una más Con terceras personas Singulares Vamos a utilizar Vamos a agarrar El nombre de uno De ustedes Vamos a agarrar A Nancy Vamos a agarrar A Nancy De sujeto ¿Qué queremos saber De Nancy? Nancy A mí me gustaría Saber de ti ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Así de fácil Where Bueno, si yo se la hago directo a Nancy Sería Where Do you Live Pero si me quieren preguntar Ustedes por Nancy Sería Where Does Nancy Live So Nancy Where do you live ¿Dónde vives, Nancy? Where Do you Live O Where Does Nancy Live ¿Vale? She's living in Delaware Alright 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 Very good Vamos a ver una tercera opción Vamos a preguntar algo por Rangel Queremos saber Rangel ¿Qué queremos saber de Rangel? Queremos saber si Eh ¿Cuándo ¿Cuándo va de compras? ¿O cuándo hace las compras Rangel? Si le pregunto yo directamente a Rangel Sería When Do you Do grocery shopping Or go shopping When do you go shopping? Si estamos chismeando sobre Rangel Tercera persona singular Ahí sería When Does Rangel Go shopping ¿Ok? Entonces Una vez más Esta fórmula es Infalible ¿Ok? Pone Mirla What is teacher Alfred After class? Casi Mirla Solamente nos faltó Este verbo principal Está muy bien tu pregunta What Does Teacher Alfred Pero nos faltó el verbo Do ¿Qué hace el teacher Alfred Después de clase? What does teacher Alfred Do after class? Porque el after class sería más como nuestro complemento ¿Ok? Pone Andrés García Where does Nancy work? Está perfecta tu pregunta Andrés Muy bien Entonces la que tú querías hacer Mirla Sería What does teacher Alfred Do Verbo principal After class Teacher Alfred After class Exercises Has dinner And takes a shower ¿Ok? O si yo lo respondo directamente I Exercise Have dinner And take a shower After class Bueno espero que Si les gustó esta parte de Cómo hacer preguntas Pues ya saben Aquí está la fórmula Y con esta ya tienen Para cualquiera Oh You work a chick de filet I wish I had a chick de filet In Mexico Ojalá hubiera un chick de filet In México Me encanta esa cadena de De restaurantes de Estados Unidos Ok Make a comment With an apple emoji If you learn something In this class Amigos Por favor Si disfrutaron esta clase Me pueden pagar Con manzanitas de emojis O emojis de manzanitas Y recuerden que Para practicar Y aprenderse un poquito Más de preguntas básicas Para platicar en inglés Tendremos nuestro audiolibro A la venta Muy pronto A un precio sumamente accesible Y vamos a revisar Un poquito sus comentarios Y mientras lo revisamos También les recuerdo Que esta clase Es completamente gratuita Y así lo será siempre Pero si me quieren invitar A un café Pueden entrar a Buymeacoffee.com Diagonal teacher Alfred O directamente con Paypal Diagonal English speak También los links Están en la descripción De este video Y los invito también A seguirme en todas Las redes sociales Si así lo desean hacer En Instagram En Twitter En TikTok Y en YouTube Everywhere En todos lados Estoy como Arroba Teacher Alfred MX Y como les había comentado Por supuesto En la última clase del 2021 21 ¿Qué vamos a ver? What time? Es un mini especial Sobre la hora En inglés Todo lo relacionado A preguntar A decir Y todo lo que tenga que ver Con la hora What time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Un pequeño adelanto Me he topado con alumnos Que quieren preguntar At what time? Esto no es necesario What time Do you work? Ya es nuestra pregunta ¿A qué hora trabajas? Todo eso Y un poquito más Queridos amigos El próximo miércoles 8 de diciembre Nuestra última clase del año Antes de nuestro Pequeño break Descanso naviderio Thank you very much My friends Muchísimas gracias amigos Y muchas gracias Por sus emojis De manzanitas Por sus me gustas Y por todo lo demás Nos vemos el próximo miércoles Para nuestra última Clase del año Thanks friends See you soon